Hola a todos que tal, bienvenidos a una vez más un nuevo vídeo, yo soy África Montejo y bueno, el día de hoy os traigo un vídeo que es un pedido que yo he hecho a Ceba Natural Ceba Natural es un herbolario online donde vais a encontrar puestes de vitaminas, infusiones, jabones, que más, champús, mascarillas, cremas, todo, todo natural o lo más natural posible y bueno, os quiero enseñar el pedido, lo que es, pues si alguien pueda estar interesado y no preocuparse que yo os haré una reseña más detallada, en este caso de cualquiera de los productos que voy a enseñar son productos que me llamaron mucho la atención y es todo, creo que si, es todo de la misma marca si, fijaros que casualidad que lo pedí todo de San Bernal, San Bernal hice un vídeo que precisamente fue un shampoo, un tónico y unas cápsulas de mijo, buenísimas para la caída, que así es como descubrí yo en esta tienda y también hace esa misma marca y la verdad es que ha ido súper bien, así que casualmente todo es de la misma marca pero bueno, coincidencias, quiero empezar por un complejo vitamínico, bien siempre nos preocupamos por la belleza, por tratar la belleza de forma externa cuando realmente lo importante es tratarla de forma interna yo ya os he dicho muchas veces que tomo colágeno, colágeno, perdón, hidrolizado marino y me encanta tomar vitaminas extra vitaminas que sirvan tanto para el cabello como para la piel, como para nutrirla, hidratarla y que también tengan como una doble función para mí, en este caso para el organismo por eso siempre os recomiendo que utilicéis un complejo vitamínico, el que queráis bien, este complejo vitamínico que yo tengo aquí son cápsulas, pone que son cápsulas para la belleza, os lo voy a enseñar no sé si, es que como hay tanta claridad bueno, si no, os pondré un clic un poquito más de cerca y así os lo podéis ver esto que lleva, lleva biotina, aceite de donagra, mijo, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, Ece y ácido fólico y biotina también entonces, bueno, son dos cápsulas que te tienes que tomar al día principalmente a mí me gusta tomarme todo este tipo de productos por la mañana y de verdad, si tenéis, si podéis utilizar complejos vitamínicos, utilizarlos porque aparte es que os van a ayudar muchísimo otros productos que he probado, que he probado no, que he pedido para probarlos son pastillas de jabón se me está gastando la pastilla de planta pol que utilizo en este caso para el rostro estos creo que son para el cuerpo, pero bueno, yo intentaré probarlos lo más seguro es que todos sean alcalinos estoy, vamos, casi 100% segura porque más cuando son pastillas de jabón que son naturales y todo eso pues suelen ser con tendencia alcalina pero bueno, os lo voy a ir enseñando bien, esta pastilla aquí tiene 125 gramos es jabón de aceite de oliva puro que está muy bien, yo lo recomiendo, aparte que da muchísima suavidad y estos de aquí, que es que cuando abrí la caja me vino un olor tan rico de verdad, tan rico, que me encantaron bueno, os lo enseño todos de la misma marca, este es de naranja la única diferencia es que este pesa 125 gramos y estos todos, si no me equivoco, pesan 100 gramos sí, 100 gramos, bien este es de, a ver que se enfoque, más o menos este lleva aceite de naranja, aceite de espino amarillo y manteca de karité esto para la piel tiene que ser una pasada y lo voy a abrir porque no he tenido la oportunidad de abrirlo no sé ni cómo son esto que algunos pues llevan flores pero este en este caso no ah, mirad que original es así como ovalado que original, eh y huele muy bien a naranja, eh huele muy bien a naranja esto para blanquear la piel tiene que ser estupendo y que sepáis que el espino amarillo para la piel es una verdadera pasada bien, otro producto que os voy a enseñar de los jabones es este de, ¿este de qué es? a ver que se enfoque de caléndula eh, dice que lleva caléndula y efectivamente lleva caléndula y es tanto de flores así que vamos a abrirlo para ver qué tal este por ejemplo es cuadradito está muy bien y el olor este huele, huele muy suave es que huele a producto natural que es lo que me gusta me gusta que los jabones sean cuanto más naturales mejor pero bueno, este es una pasada eh, el de lavanda bueno, los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que yo soy fanática de lavanda el aceite esencial de lavanda tiene unas propiedades impresionantes para la piel lo utilizo para mis rutinas de la doble limpieza facial con el lote fuki y bueno, esperad que os lo voy a enseñar este de aquí pues lleva aceite de lavanda y flores de lavanda y cuando lo abrimos es azul fíjense como un toque es wow y lleva flores, eh y tiene un olor bastante intenso a lavanda si no te gusta la lavanda este producto no te va a gustar pero si te gusta os garantizo que os va a gustar un montón y el que más me llamó la atención de todos fue este que huele es jabón de lima lleva aceite de jojoba y aceite de lima y huele huele como los típicos flash de estos de, es que yo los llamo flash no sé si a lo mejor según donde estéis son los politos estos de hielo de lima pues huele igual alcalipo, alcalipo de lima a limón pues huele igual de verdad una delicia entonces estoy deseando probarlos en cuanto gaste uno ya os iré diciendo mis primeras impresiones acerca de este tipo de jabones y si realmente merecen la pena o no merecen la pena pero os he dicho bien pedí también esta crema que lleva granada ¿por qué? no, pues os voy a hacer muy sincera tengo tal vez una manía o digamos que cierta tendencia a querer utilizar productos que lleven dos ingredientes o sea, cuando yo veo a lo mejor una línea y veo que lleva este ingrediente en concreto o este otro en concreto son manías una es que lleve algas todos los productos que lleven algas marinas como es tan bueno para la piel suelo tener tendencia a querer coger un producto o mostrar directamente lo que es interés y otro es la granada la granada es una de las frutas mejores más ricas más completas perdón para la piel en este caso pues yo me hice con esta crema que lleva 100 mililitros y dice que lleva que hidrata la piel yo creo que básicamente la composición que se ve es que está súper bien no me voy a poner aquí a decir paso por paso lo que lleva pero de verdad es que está súper bien trabajada es un producto que a nivel INCI sí que os recomiendo y huele muy bien huele como a dulce como a frutas dulces sí, tal vez tenga un sí huele sí como a granada exprimida huele muy bien muy bien muy bien y bueno esto es cuestión de probarlo son 100 mililitros y su precio también estaba bien para ser un producto de este tipo y más viendo la composición así que a primera impresión bueno y el otro producto que es que ni lo he abierto es una crema una mascarilla no me acordaba madre mía pero fijaros os lo prometo que acabo de hacer el vídeo pensando tengo esta manilla y tengo esta otra y como había dejado la caja ahí para hacer el vídeo no me acordaba que había pedido una mascarilla hidratante de algas no he tenido ni siquiera la oportunidad de probarla ni de abrirlo si está sin abrirlo voy a abrir aquí con vosotros y bueno dice que lleva alga verde lleva vitamina B12 me río porque es que es que cuando tengo la retactosa no hace falta decirlo mucho y es como huele a menta bien dice que lleva alga verde es rica en minerales lleva retinol es decir por la noche hay que utilizarlo por la noche vitamina B12 vitamina C por la noche y lleva alga verde dice que te tienes que aplicar una capa y es como una gelatina esto seguramente os voy a hacer un vídeo porque me parece muy interesante y tiene un olor claramente a mentolado tiene un olor fuerte a mentol es muy interesante esto muy muy interesante dice que tienes que dejarte una capa aproximadamente de 3 milímetros lo dejas 20 minutos y luego aclaras con agua tibia posiblemente os voy a hacer un vídeo de esta porque me parece muy interesante aparte tiene una textura como gelatinosa es como como gelatina la gelatina que nos venden pues igual huele muy bien la verdad es que si muy bien os he querido dejarlo mejor para al final porque esto es una cosa que cuando empecé a leer el link dije mira es que no tengo necesito vídeos extra para poder deciros todo el link que lleva y es que lleva 101 aceites esenciales es un aceite que lleva 101 aceites esenciales y esto tiene que ser es más dice que es para el cuerpo para la fatiga muscular para masajes podología odontología e higiene oral dice que no se tiene que utilizar en los ojos ni en las membranas de las mucosas y que no es apto para menores de edad para menores de edad no para menores de 6 años y yo me muero o sea yo cuando vi porque de todos estos productos tenéis acceso al link en la web y yo cuando empecé a leer el link dije madre mía dios esto me tengo que hacer yo ni yo pero vamos más rápido que el viento y es que ni lo he abierto no lo he abierto ni nada ah que rico ah que ah huele a a citronela si oh que bien que bien con lo que me gusta huele super 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 bien me muero por probarlo os lo digo totalmente en serio me muero por probarlo voy a probarlo pero para todo lo que dicen aquí y seguramente os haré un vídeo de este producto casi seguro casi seguro este sin probarlo os lo recomiendo ya porque es que vamos es que que lleve o sea que lleve dos o tres aceites esenciales ya es bueno que lleve 10 es bueno pero que lleve 101 eso tiene que ser maravilloso y la crema de granada también tiene que ser buenísima y el complejo vitamínico y la mascarilla de Agas me muero por probarla de verdad así que nada espero que os haya gustado el vídeo decidme en los comentarios de que os apetece ver una reseña si de algo en concreto y nada que estoy en redes sociales en twitter y en instagram como africamontejo os mando muchos besos muchos abrazos y espero que tengáis un feliz día porque si un besito muy grande иц sells no 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 Gracias por ver el video.